En Santa Cruz, específicamente la viña que lleva el nombre de la comuna, se desarrolló una nueva fecha del Rally Móvil Chile, que esta vez no solo trajo velocidad y los motores del GP criollo, también aportó promocionando a la provincia de Colchagua y a la región de O'Higgins como punto de atracción turística nacional. La viña Santa Cruz, propiedad del empresario Carlos Cardoen, fue el escenario perfecto para generar por segundo año consecutivo un circuito de características diferentes al que acostumbra el Rally Móvil, destacando la cultura viñatera de la zona de Colchagua. La intendenta Morín Contreras estuvo presente en la jornada y dio relevancia a que este tipo de eventos se realicen en la región de O'Higgins. Así es, una de las cosas que como intendenta y gobierno regional, sin lugar a dudas, que queremos relevar es el ámbito turístico en nuestra región. Por eso es que actividades como esta, en donde se congrega una actividad deportiva de alto nivel en Colchagua, no cabe duda que nos interesa poder mostrarlo, porque estas imágenes que hoy día se van a ver, no solo se van a mostrar a nivel nacional, sino que también en extranjero. Y eso nos enorgullece, creemos que es una gran apuesta para que nuestra región siga creciendo en todos sus ámbitos. La fecha del Rally Móvil fue ganada por un piloto local. Se trata de Vicente García Huidobro, oriundo de Requínua, quien lidera la tabla de posiciones de la serie R3 con 15 unidades. El mismo sábado, pero en Rancagua, la intendenta Morín Contreras junto al alcalde Eduardo Soto saludaron a los voluntarios de la Copa América que trabajarán junto a la organización de la sede Rancagua. Los jóvenes recibieron una inducción y conocieron de los organizadores del evento local cuáles son los objetivos que se plantea la región para tan importante evento futbolero. Agradecer a la comisión organizadora local que ha tenido la gentileza de invitarme a ser parte de la bienvenida de los voluntarios que van a estar trabajando activamente en nuestra Copa América. Son grandes desafíos, hemos visto que están muy entusiasmados y que tenemos la oportunidad de compartir con ellos esta gran fiesta que deseamos tener en nuestra región para que quede asentado, que somos muy buenos anfitriones en estas tareas y que de esa forma actividades deportivas y de otra naturaleza pueden venir a nuestra región como lo veremos en los próximos meses. Estamos muy contentos la verdad porque la participación de los voluntarios en este tipo de competencia es fundamental. La demanda de actividades, de requerimientos implica la participación de colaboradores como lo son los voluntarios y estaba previsto esta primera capacitación donde ellos conozcan las características que tiene el evento, los niveles de participación que van a tener y especialmente impregnarlos del espíritu de la Copa América. Durante la actividad los voluntarios escucharon las palabras del ex seleccionado chileno y ex jugador de O'Higgins de Rancagua, Clarence Acuña, quien relató su experiencia en las cuatro Copas América en las que participó como futbolista. Muy contento por la invitación de dar mi testimonio de lo realizado dentro de mi trabajo, que era jugar fútbol, haber participado en cuatro Copas América, un poco me da esa posibilidad de darle a conocer de lo que se van a enfrentar, de darle un poco la experiencia mía, he vivido en diferentes países este acontecimiento importante y también para ellos para que puedan palpitar ya lo que es tener una Copa América en nuestra ciudad. Una jornada llena de deporte y de grandes eventos para la región, donde el turismo regional es sin dudas el gran ganador.